Impactado en la vida justamente de cientos de personas. Vamos a ver la siguiente nota. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para mi amigo sincero que me dé su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo y ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Han aprendido poesía cubana y hasta conceptos tecnológicos. ¿Y sabes lo que es internet? Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utiliza la familia de protocolo TCP. La vida de estos pequeños escolares de la comunidad de Vistalegre, ubicado en uno de los rincones más alejados de Cajamarca, ha cambiado desde que el internet llegó. Esto gracias a la ejecución del proyecto Luces para Aprender de la Organización de los Estados Iberoamericanos. El haber hecho este proyecto en Ingatambo, en Vistalegre, lo que nos ha permitido es ofrecer oportunidades de mejor calidad de la educación para los niños y niñas, pero también el que a través de internet ellos puedan comunicar, puedan informar de la riqueza enorme que hay también en la vida de las comunidades campesinas. Este proyecto motivó a que reconocidos directores y productores españoles, ganadores de los premios Goya y nominados al Oscar, realicen un cortometraje donde cuentan cómo el uso del internet cambia las vidas de Ani, Gisela y Alidel, tres pequeños que cautivan a los espectadores con sus ocurrencias. 25 minutos de divertidas y sorprendentes historias contadas por los mismos protagonistas. Un proyecto de la OEI que tiene como meta llegar a las 14.000 escuelas que en el Perú aún no cuentan con energía eléctrica ni agua potable. Una linda historia y los menores que han descubierto todo un mundo nuevo con la llegada del internet. Justamente los dejamos ahora con el documental. Disfrútenlo. ¡Gracias!